Me pegaba, una vez me pegó con palos, con cinturones, con cables mojados, llegaba destrozado, por ejemplo iba al mercado y no podía caminar. Alex salió de su casa a los 12 años escapando de las agresiones de su madre. Me pegaba así y sobre todo no era lo peor, lo peor es cómo me insultaba. Nunca conté con ella para nada. Mis hermanos, por ejemplo, le daban lo material, pero nunca nos dieron amor ni nada. Por eso era horrible, porque no sentíamos amor y es horrible cuando no tienes a alguien que te quiera. La violencia viene justo de generaciones que no fueron cuidadas, de generaciones de niños que fueron también invisibles o fueron violentados y que van reproduciendo patrones de eso mismo hacia adelante, con sus propios niños. Son comportamientos que respiraste en el ambiente familiar. En la parte del cerebro donde procesamos emociones se quedan esas memorias impregnadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de los adultos sufrió maltrato físico de niños. En México no hay estadísticas precisas y justo por eso el problema se agrava. Las políticas públicas siguen sin entender o siguen sin alcanzar a abarcar precisamente ese aspecto en donde la sociedad debería tener un sistema de contención, de atención mucho más profunda para que se empiecen a desarrollar ciudadanos o individuos mucho más sanos, para hacerse cargo de otros. Entonces, imagínate qué complejo es que un adulto no se puede hacer cargo del otro, de nadie, pero no lo sabe y sigue procreando niños. Círculo vicioso que inicia con la falta de educación y se extiende con insultos, amenazas, maltrato psicológico y agresión física. Llega la desesperación y sí quisiera pegarle. Luis fue maltratado por su padre y se niega a repetir ese patrón con sus tres hijas. Él a veces nomás, porque sí agarraba y me golpeaba, ahora sí que yo creo que por lo ebrio que estaba, no sé, el cinturón o lazo, lo que encontrar en la mano. Entonces es algo que no se puede borrar, sí, porque llega a momentos en que uno se acuerda, sí, uno se acuerda de aquellos tiempos. ¿Le duele recordarlo? Sí, 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 sí duele. Sí duele. Pero pues, ahora sí que solamente él, ahí a él, ¿no? Por años, el maltrato infantil fue visto como un problema del ámbito privado, pero compete a las autoridades y a la sociedad en general. Usted puede denunciar cualquier acto de maltrato de manera anónima y ayudar a que más niños como Alex continúen viviendo y soñando. Mi sueño, mi mayor sueño es ser médico cirujano general porque quiero ayudar a la gente a que se cure, quiero inventar una cura del SIDA o de la diabetes. Cada día es una bendición de Dios. Carla Hernández, Proyecto 40.